Hola, soy Neylan Chico y esto es The Carne y Hueso, segunda temporada. Estamos seguros que valió la pena la espera. Estamos seleccionando historias, ¿cómo los puedo decir? ¿Historias de gente real? Mi nombre es Sherif Conte, mi nombre es Sherif, mi nombre es Conte, mi nombre artístico me llaman Sherif Badua y llevo 20 años viviendo en España, soy de Senegal. Estoy en Madrid, España, en un sector llamado Lavapiés. La Cora o el Cora es un instrumento que aparece referenciado en el libro de Mungo Park, titulado Viajes en Distritos Internos de África. Se dice que es original de Zambia, aunque hoy se toca en distintos países del continente africano, la madre padre. Un músico de Senegal nos cuenta su historia. Mi padre tocaba Cora, entonces es un instrumento que yo nací y lo encontré dentro de la casa. Está dentro de la, está incluido donde es turbida. Es un mástil, es un mástil de madera, de madera. Y ahí donde van a enganchar las cuerdas, 21 cuerdas llevan normalmente. La caja de resonancia es una calabaza, medio de calabaza. Y los brazos, esos son brazos. Los dos palitos que están al lado del mástil se llaman brazos. Se cree que la llegada de personas negras africanas a España es reciente, pues no. Los países que más personas esclavizadas subieron fueron Portugal y España. Es decir, no es una resurrección, siempre estuvimos aquí. ¿Cómo fue su llegada aquí a España y a Lavapiés? Yo llegué a España y llegué a España para, he llegado con un ballet, un ballet en Surmental de Senegal y venimos para Gira. Venimos a España a hacer Gira y seis meses después volvemos a Senegal. Poco a poco voy conociendo paisanos, amigos, colegas que ya algunos no conocemos desde Senegal. Y ellos conocían Lavapiés. Y me dice, bueno, hay un sitio, una zona, un barrio donde es un barrio multicultural, donde hay muchos inmigrantes africanos, senegalés y tal. Pues ahí empecé a venir a Lavapiés, ahí empecé a encontrarme muchos paisanos. Llegar a un país a arruscarse la vida sin lo básico como lo es el idioma es un obstáculo enorme. Maestro Sharif, cuéntenos cómo ha sido su caso, cómo ha sido su proceso aquí. Pues bueno, ya empecé a meterme en lo que es el mundo artístico, conocer músicos y tocando salas y yendo a salas de concertos, sitios donde hacen jump session, voy allí para conocer artistas, conocer músicos. Con esos artistas, esos músicos poco a poco, voy a ir ampliando eso, iba conociendo más artistas. Bueno, a lo largo de los tiempos me iban saliendo cosas. Y hasta que me llamaron una vez, un día, para ir a hacer una grabación de una película que se llama Adu. Esa película que se llama Adu es una película de inmigración, ¿sabes? Entonces fui a grabar allí la música de esa película. Al final, pues yo la grabé y no digo, bueno, ya he hecho el trabajo. Al final, al cabo, el trabajo ha dado fruto. Y un día me llamaron para decirme que, bueno, está nominado de mejor canción original de esa película, ¿no? La película Adu. Bueno, nos estamos acercando al final y yo quiero preguntarle, ¿cuál ha sido el balance de su tiempo viviendo aquí en Madrid? Estamos haciendo proyectos y tenemos proyectos. He sacado un disco, un CD. Le saqué el año pasado un disco que se llama África. Ha sido mi primer disco después de tanto tiempo, porque es complicado toda la financiación, todo de ese proyecto tengo que financiarlo yo. Seguimos con proyectos, tenemos más proyectos que están pendientes. Bueno, para cerrar, ¿qué le diría a las personas que están pensando en venir a buscar unas mejores condiciones de vida? Mi idea es que no vale la pena para hacer ese viaje. Del camino duro, camino difícil, camino complicado, arriesgarse, la vida y todo. Yo creo que hoy en día Europa no vale la pena para hacer eso. Yo espero que la cosa cambien ahí también, para que los que están allí no tendrán ideas, no tendrán sueño de poder viajar para venir a emigrar a otro continente, ¿no? A ustedes mil gracias por seguirnos, por vernos, por comentar nuestros programas. Soy Neyla Anchico, esto es De Carne y Hueso, hasta la próxima. Y no olviden seguirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!